El Mono Sílabo A, E, I, O, U A, E, I, O, U Un mono que habla Ajá, ajá ¡Wow! ¿Y sabes leer? ¡No! ¡Es muy fácil! ¡Yo te enseñaré! ¡Sí! ¡Ya sé! Te llamaré El Mono Sílabo ¡Aprendamos a leer! Ajá, ajá Aprender a leer Muy divertido va a ser Con mi Mono Sílabo Verás que fácil es Vamos que es tiempo De comenzar la lección Da, D, I, To, U Pa' comenzar ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? Ajá, ajá ¡Muy bien! Hoy vamos a aprender Cómo suena la letra D si la unimos con las cinco vocales. A, E, I, O, U. La letra D sola suena... ¿Puedes repetirlo? La letra D con la A suena... La letra D con la E suena... La letra D con la I suena... La letra D con la O suena... Y la letra D con la U suena... Da como la palabra dado. De como la palabra dedo. Di como la palabra día. Do como la palabra dona. Du como la palabra duende. Da, de, di, do, du. ¿Puedes repetirlas? Ajá, ajá. Da, de, di, do, du. ¡Excelente! Ahora que ya sabemos cómo suena la letra D con las cinco vocales... Vamos a intentar leer estas palabras. ¿Cómo suena la letra D si la unimos con la vocal A? Da. ¿Y cómo suena la letra M con la vocal A? Ma. ¿Cuál palabra se formó? Da, ma, dama, dama. ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra D con la vocal E? De. ¿Y si unimos la letra D con la vocal O? ¿Cuál sílaba se forma? Do. Entonces, ¿cuál palabra se formó? De, do, dedo, dedo. ¡Excelente monosílabo! ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra D con la vocal I? Di. ¿Cómo suena la vocal E si está antes de la letra N? En, en, en. ¿Cómo suena la letra T con la vocal E? Te. Entonces, ¿cuál palabra se forma si unimos las sílabas di, en, y te? Diente, diente, diente. ¡Muy bien! ¿Cómo suena la letra D con la vocal O? Do. ¿Cómo suena la letra M si la unimos con la vocal I? Mi. ¿Y cuál sílaba se forma si unimos la letra N con la vocal O? No. ¿Cuál palabra se formó? Do, mi, no. Dominó. ¡Dominó! ¡Bien! ¿Cómo suena la letra D con la vocal U? Du. ¿Y cómo suena la letra D con la vocal A? Da. ¿Cuál palabra se formó? Du, da. Duda, duda. ¡Excelente! ¡Lo hiciste muy bien, monosílabo! ¿Qué te parece si hacemos un último reto? Vamos a tratar de leer tres oraciones. Recuerda, la D con la A suena da. La D con la E suena de. La D con la I suena di. La D con la O suena do. Y la D con la U suena du. ¡Ajá, ajá! ¡Comencemos! ¿Cómo suena la letra D con la vocal A? Da. ¿Cuál sílaba se forma si unimos la M con la vocal E? Me. ¿Cuál palabra se formó? Da, me, dame, dame. ¿Cuál vocal es esta? La E. ¿Cómo suena la letra S con la vocal E? Se. ¿Cuál palabra se formó? E, se, ese, ese. ¡Muy bien! Ahora, intenta leer las palabras que faltan para terminar la oración. Da, do. ¿Qué dice la oración? Da, me, e, se, da, do. ¡Dame ese dado! ¡Dame ese dado! ¡Perfecto! Vamos con la siguiente oración. Digamos las sílabas una por una para descubrir qué dice. Da, da, ni, e, la, sa, lu, da, a, de, nis. Daniela saluda a, de, nis. ¡Daniela saluda a, de, nis! ¡Excelente monosílabo! ¡Vamos con la última oración! D-I-M-E-S-I-T-E-DU-E-L-E-L-D-E-D-O. ¡Dime si te duele el dedo! ¡Dime si te duele el dedo! ¡Lo lograste! ¡Felicitaciones! ¿Ves qué fácil es leer? ¡Ya conoces las sílabas! Da, de, di, do, du. Ahora, vamos a cantar una canción para que recuerdes las sílabas. ¿Qué te parece si invitamos a nuestro amigo Nicola Cavernícola para que cante con nosotros? ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! 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 ¡Dade-di-do-dú! ¡Dade-di-do-dú! Do, 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 don ¡Di, din, din! ¡Dade-di, do-dú! ¡Dade-di-do-dú! ¡Tadetito duu! ¡Tadetito duu! ¡Tadetito duu! ¡Hija! ¡Ta, ta, ta, ta! Hoy fue un gran día. Pronto nos volveremos a ver para aprender más sílabas. ¡Adiós Monosílabo! ¡Adiós Nicola Cavernícola! ¡Tadetito duu! ¡Ajá, ajá! Gracias.